El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández se reencontró con el gol tras su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo en Rusia 2018, en donde marcó únicamente un tanto. Javier Chicharito, hizo una anotación en el partido amistoso entre el West Ham y el Angers al minuto 23 tras rematar dentro del área chica el centro de Creswell. El mexicano pudo hacer un gol más, pero en la oportunidad que generaron los Hammers, el pase no fue correcto para Hernández Balcazar. Javier Chicharito, Hernández en su llegada al West Ham barra arroba Westamut el delantero mexicano inició como titular el duelo, oportunidad que aprovechó para reencontrarse con el gol con los Hammers, ya que no marcaba desde abril cuando enfrentó al Chelsea. No obstante, abandonó el campo al minuto 58. La escuadra inglesa con el amistoso ante el Angers da por terminado sus duelos de preparación previo al arranque de la Liga Premier que será el 12 de agosto ante el Liverpool. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!